Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a traer la review completa de J.S. Howard de la marca Storm Collectibles. J.S. Howard aparece por primera vez como un antagonista en la saga de Fatal Fury y un villano secundario de la saga Art of Fighting. Su principal papel varía en las continuidades de The King of Fighters, siempre ha sido de villano o anti-héroe o antagonista. Su apodo en el videojuego de The King of Fighters ha sido la maldad carismática. J.S. Howard es uno de los principales personajes de esta saga que nos ha fascinado con su jugabilidad desde el principio del juego. Así que pasemos con la review completa del personaje. Y bueno amigos, ahora sí pasemos con la review de la figura. Aquí tenemos ya la pieza, es una caja característica de las figuras de The King of Fighters 98, con los colores azul y rojo. Por este lado nos viene una ilustración del personaje y en la parte de atrás nos viene como es el personaje y obviamente el logotipo de CNK, que es que tiene una licencia autorizada. Pero pasemos rápidamente con la review de este que es el séptimo personaje de la línea de The King of Fighters 98. El séptimo, el octavo personaje se acaba de liberar también como lo es My Shiranew. Muy próximamente también vamos a tener la review completa en el canal. De la misma manera, no se olviden que de esta línea está siendo bastante explotado por lo que es Storm y se nos viene Gwen's y se nos viene Ryo Sakasaki. Y ya también vamos a esperar lo que es KOF del 2002. Vean, en las figuras hasta ahorita es el folleto. Creo que esto lo habían dejado de lado y ya no lo habían quitado. En la mano nos dan folletos de instrucciones de cómo manipular la pieza para el cambio de las articulaciones. Lo que es la figura de Orochi ya no la traía. Dije, pues no estaría mal que regresara esto y sobre todo las bases que traían. Y miren, ahora aquí en este sí nos trajeron de vuelta lo que es el folleto para el cambio del torso, de los brazos. Igual para la postura de lo que es el faldón y cómo se ensamblan los efectos. Sinceramente, yo no había querido coleccionar ya lo que era KOF porque sentía que lo iban a dejar de lado y vendí toda mi colección de KOF. Y ahora me arrepiento y quiero volver a tener absolutamente todas porque ya vi que sí están explotándolas sumamente rápido. Y como de KOF 98 no soy tantos personajes, pues voy a ver si todavía podemos conseguir toda la colección completa. La ventaja es que, por ejemplo, ahorita les dejamos aquí las imágenes, salió la reedición de lo que fue Terry y lo que fue también este Yori. Siento que esas reediciones fueron más que nada por la competencia tan fuerte que se le está viniendo a Storm con las marcas como Tunche Studios, como Yada Toys. Entonces empezaron a sacar cosas a lo brutal, empezaron a sacar reediciones igualmente como fue la reedición del Tupac de Ryo y Ken. Como que le dio miedo a la marca de quedarse afuera. Me agradó bastante que sacaran ese tipo de reediciones porque no fueron reediciones como que la misma, sino le quitaron accesorios o simplemente, por ejemplo, como el Tupac de Ryo y Ken, pues lo hicieron un Tupac y le quitaron un poco más de accesorios. Y eso fue algo bastante agradable con la marca que yo creo que fue para no quedarse atrás y sinceramente lo logró. Creo que rompió el mercado de nueva cuenta con esas anuncios de esas figuras, pero así que pasemos a verlas más a detalle. Esta figura de Jace Howard. Siempre tiene que leer su figura porque esto no era plástico. Es un momento. Un momento padre. Vamos a ponerla aquí del lado. Vamos a pasar rápido con los accesorios. Nos trae lo que es la camisola, pero ya como para ponérsela en la cintura. Nos viene el cambio de los hombros también. O sea que yo creo que hay que sacar los hombros de manera completa. Nos vienen por este lado los dos brazos. Ahorita vamos a cambiárselos de la misma manera. A mí lo que me ha gustado siempre mucho de la marca y eso me gusta mucho del sanguíe es el Street Fighter V. Son todos estos detalles que trae. Miren. Como si tuvieran todas las heridas muy, muy detalladamente. La verdad se ve muy, pero muy padre. Me gusta mucho de la marca, el gran detalle que le pone. Últimamente han mejorado mucho el nivel de pintura y de articulación de las figuras. Vamos a ver si mejoraron la parte que les digo de Orochi que quitarle los brazos era un lío. Pero vamos a ver qué tal. Nos vienen tres cambios de rostros. Vean este rostro gritando. Nos viene este rostro como riéndose con los dientes apretados. Y creo que nos tocó un error, miren. Ah, no. Ya vi la diferencia. Este trae como que el labio. Ay, casi se llama. Trae el labio como que un poco más hacia abajo que este. Pensé que nos había tocado una cara doble. Que a varios les ha tocado, pero miren, no. Sí, sí trae esa pequeña diferencia. Mejor le hubieran puesto otro tipo de cara porque es prácticamente idéntica. Y por este lado, ¿qué otra cosa nos trae? Aquí sí las manos le cambiaron casi todas las manos, miren. Esta trae muy diferente en las manos. Y chequen qué padre. Este es un nuevo detalle que le acaban de agregar. Ninguna otra figura los traía. Vean las venas que trae las manos. Este detalle se lo acaba de agregar la marca. Bastante bien se ve. Le pusieron como que las venitas en las manos. Se ve muy bien lo que es. Está padre. Bueno, ya agregaron otro detalle más, miren. Y nos viene por este lado lo que es la cadena. Muy característica del personaje. En todas sus pelas siempre sale con ella. Vamos a dejar esto de los accesorios de lado. Y ahora sí vamos a pasar a ver cómo se arma lo que es el efecto de poder. Y vamos a ver luego el cambio de brazos para pasar a ver más a detalle la figura. Sí se ensamblan, creo que sí se ensamblan los efectos de poder. Vamos a ver cómo se realiza esto. Yo creo que es un efecto chiquito. Ya vi cómo se ensamblan, miren. Izquierdo, lado izquierdo. Este va para acá. Nada más, observen esto. Únicamente la puntita de lo que es el accesorio entra en la parte de la otra punta. De la parte de abajo trae como que la forma. Y es la única manera. Solo se ensamblan de esa manera. O sea, es algo muy sencillo, pero está muy práctico. Y nos viene la última parte. Ahí está, miren. Ahí está ya lo que es el efecto completo. Este efecto lo quiero así. Muy pronto ya vamos a comprar nuestra vitrina porque sinceramente sí quiero... Había dejado un poco de lado las figuras, pero voy a retomar por completo lo que es la línea de Storm. Unas que otras piezas. Me encantó esta línea. Me encantó ya lo que es este personaje, Gisheward. También uno que tengo mucha ilusión de tener es Genguro, que se me hace un personaje muy parecido. Pero bueno, vamos a pasar aquí ya con la pieza. Aquí ya tenemos como tal la figura. Hay que disfrutarla primero antes que nada. Se las voy a dejar aquí para que ustedes la puedan ver. Como siempre, como en todos los videos. Ustedes la disfruten para que la vean. Para que se animen a adquirirla. De esta pieza tenemos todavía en stock algunas piezas por si les interesa adquirirla. Ya saben, contáctenos. Las redes sociales vienen en la parte de abajo de la descripción del video como Paola Toys. Nos pueden encontrar en Facebook. Muy pronto ya también ya va a estar activa la tienda en lo que es aquí YouTube. Para que también la puedan seguir. Aquí les dejo otro poco, otro ángulo de la pieza antes de pasar a la revisión completa de la misma. Y ahora sí amigos, ya la pudieron observar ustedes a detalle. Vamos a pasar a verla de mejor manera. Les voy a comentar algo que ahorita a simple vista no me gusta. Ahorita que la tengo así a la mano. Es la parte del torso. Como la parte del torso es una... Lo están sacando últimamente de cambiarle el torso a las figuras. En esta ocasión creo que les quedó un poco mal diseñado. Porque vean cuando haces la parte del torso hacia arriba. Se le ve muy salido toda la parte de la playera. Pero sí se cansa a ver la división de la articulación. Entre lo que es el torso y la parte de las piernas. A mí en lo particular no me va a agarrar. No me agrada porque siento que a la larga. Si uno quiere estar posando su figura, quiere estar moviéndola, este tipo de cuestiones. Lo va a ser muy guango. Pero pues esperemos, esperemos que no. A comparación de otras piezas de la marca. Aquí la articulación de la rodilla es un poco más limitada. Yo creo que siento que por el tipo de pantalón. De hecho es... Vean como... Al momento de que uno lo flexione hacia arriba. Parece como si estuviera encajando. Sinceramente está muy... Está padre. Me late. La parte igual de la punta de los pies. Pues no tiene un gran rango de movilidad por el tipo de pantalón que es. Que en sí, este sí no se mueve para nada lo que es el tobillo. Porque vean, no es como que una parte de una articulación normal de una pierna. Porque vean como viene... Como que el pie está ensamblado en esta parte de acá. Es diferente el nivel de articulación. Es diferente la pieza a las de la otra marca. Sí, sí es diferente. El nivel de... Del detalle que le pusieron a los pantalones. Está muy bonito. Está muy padre. Es diferente en cuestión de que esto sí es... Son piezas diferentes. Antes el pie era parte de la pieza completa de la pierna. Aquí es muy... Aquí es diferente. Se ve. Porque sí se puede girar el pie. Pero va a ser como un join igual que trae en la parte del pantalón. Respecto del movimiento de la cabeza. Pues saben que es más de lo mismo. Con esta camisola no se puede mover mucho la parte del torso. Creo que es muy limitada con la camisola. Ahorita se la vamos a cambiar. Vamos a ver qué tan complicado es. Para ver cómo nos da otro rango de movilidad. Respecto adelante. Desde atrás está padre. De arriba y abajo la articulación del codo está padre. Igual la de las muñecas es más de lo mismo de la marca. Pero aquí lo interesante es ver lo de... Vamos a cambiar la cara. Antes de pasar a lo demás. Es ver cómo... Cómo si es más complicado o no es complicado la parte de los... Vamos a poner esta cara que está saliendo. La parte del cambio de los brazos. A ver, vamos a seguir las instrucciones que nos mandan. Dicen que primero tenemos que zafar la parte del torso. Vean esta si salió con suma facilidad. Aquí podemos checar cómo... No, si es igual. Miren que la de Q de Ryan y que la de... Toquita Oma. No lo cambiaron casi absolutamente nada. Aquí sí la parte del calzón es lo que me gustó. A mí Baki no me gustó que se le veía... Como que muy aguada la parte de esta parte del calzón. Este, a comparación del Baki, como les menciono, es duro. Es un plástico más duro. Porque el de Baki era muy guango. Y en realidad se le ve fea la pieza. Bueno, es un detalle que a mí sinceramente no me gustó. De Baki. Vean cómo aquí está. Aquí lo tengo aquí a la mano para enseñárselos. Algo que no me gustó. Es que esta parte es sumamente guango. Y vean cómo se ve ahí. O sea, el plástico está sumamente feo. Y hasta se sale de la figura. Es algo que no me agradó bastante de la pieza de Baki. Pero bueno, vamos a pasar aquí. Aquí sí ya cambia el nivel. El plástico es diferente. Vean cómo nos da un rango de articulación. Para hacer un split 360. Ya sin tener el torso aquí. Yo creo que con el torso no se podría. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo. No checamos esa parte. Ya nos dice que primero quitemos la parte de lo del torso. Vamos a dejarlo de lado. Nos viene que desensamblemos también lo de la parte de la cabeza. Y que desensamblemos los brazos. Ah, vean. Este sí salió con suma más facilidad, eh. Sí salieron muy, pero muy fácil. Vamos a quitarle la parte del hombro. Vamos a ponerlo por acá. Este brazo con su respectivo parte del hombro. Ah, esto me agradó bastante esto, eh. Sinceramente no pensé que fuera tan fácil. Pero miren que lo hicieron un poco más suave el plástico. Porque este plástico, por ejemplo, en lo que era Orochi. Y en lo que es Tokitama y Ryan Kure. Viene muy duro. Yo creo que era lo que también obstaculizaba un poco. Que pudiéramos quitar con facilidad la parte de los brazos. Bueno, ya. Una vez hecho esto. Esto nos dice que saquemos. Ni nos viene, pero. Vamos a sacar el torso de esta manera de la pieza. Ahora sí, esto nos da un gran rango de movilidad en la parte del torso. Vamos a dejar por acá esta camisola. Y esta parte de la falda. Bueno, lo que es la camisola. Se pone en esta parte. Se ve más estético y me gusta más. Ahorita vamos a ver ya armado cómo viene la pieza. Vamos a ponerlo acá de lado. Y vamos a armarlo. Este va por acá. Y este va por acá. Vamos a poner los brazos. Para agarrarle forma al hombro. Vamos a ver si igual está igual de fácil como los quitamos de ponerlos. Así está muy fácil. Miren, embonen bastante bien. Que era otro gran problema que tenía la pieza de oro. Pero chica, para ponerlos pinches brazos será bien complicado. Pero bueno, miren aquí. Si entró con gran facilidad. Vamos a ver si con el otro es exactamente igual. O nos cuesta un poco más de trabajo. Ahí está, miren. Ahí embona perfectamente. Y excelente. Sumamente fácil. Sumamente bien Storm. Ahí sí te llevas un gran reconocimiento que mejoraste esa parte de que orochi era un dolor de cabeza. Cambiarle las partes. De hecho, varios de nuestros compradores nos recomendaron que utilizáramos un tipo de aceite para poder evitar romper la pieza. Vamos a ponerle otras manos diferentes a estos brazos. Algo que no me gusta mucho es que también eso sí les falta mejorar. Que a veces el orificio que trae para insertar el joint en las manos viene muy chiquito a comparación de cómo es el joint. Pero bueno, aquí ya tenemos la pieza. Vamos a ponerla en su respectivo, el torso en su respectivo parte de las piernas. Excelente. Pues como vieron fue sumamente fácil hacer todo el cambio de los brazos. Me gusta más así. Siento que se ve más padre la figura como tal. Vamos a ver lo del split. Sí, se abre bastante, miren. No como cuando no trae nada, no trae el torso arriba, pero se abre sumamente bien. Y aquí ya le pusimos también su cadena. Se ve sumamente padre. Me agradó muchísimo la pieza. A simple vista ahí se las dejo también para que la vean. Me gusta más con este torso descubierto que con el torso con la camisola. No sé ustedes qué opinan. Se ve más padre la figura. Se ve más estética. Con la camisola como que en la cintura se ve sumamente padre. Y por la parte de atrás nos viene con su marca. Si alguien sabe cómo fue que tuvo esa marca o cómo se la hizo, a ver, pongan en los comentarios. Si es que saben o si es que alguien tiene una idea de cómo. Y pues bueno amigos, aquí ya tenemos nuestra gran figura de Jace Howard. Recuerden, esta es la figura número 7 de la línea de KOF 98. Van 10 figuras las que han sacado en total, si no me equivoco. O sea, 10 figuras porque por ejemplo está lo que es Orochi Yori. Y también hay variantes de lo que es Yori, variantes de Terry, ese tipo de cuestiones. Pero aquí tenemos ya nuestra pieza. Ya la tenemos. Está sumamente padre, me gusta bastante. En razón de tamaño, creo que es un tamaño. Que también es un tamaño muy acorde a lo que son las otras figuras de KOF. Déjenlo, paro bien. Es que por la mesa a veces es un poco complicado. Porque se resbalan por el vidrio. Lo vean aquí en comparación de Bakihanma. Queda muy bien el tamaño de la pieza. Vamos a ponerla aquí al lado. A ver, tenemos otro de nuestros favoritos. Que estas piezas pase lo que pase. Y si creo que hay figuras que si tengas alguna adversidad. Yo creo que jamás te vas a deshacer de ellas. Por tanto que te gustan. Y una de ellas para mí es este King de Taken 7. Me fascina esta figura de King. Vean ahí si se ve un poco más pequeñita a comparación de lo que es King de Taken 7. Pero también hace una escala bastante buena. A mí lo que no me gusta y no me habría agradado mucho de las figuras de KOF. Es que las piernas son sumamente delgadas. A comparación de otras figuras de la marca. Es lo único que yo le había puesto un pretexto. Por lo cual a mí estéticamente no me habían gustado. Y por lo cual no lo había coleccionado. Pero este Jace Howard creo que es una pieza que sí me voy a caer para mi colección. Y sobre todo porque me gusta mucho por el parecido a Genguro. Bueno, Genguro es uno de mis personajes favoritos de Samurai Shadow. Aunque no he jugado el videojuego. Pero ese personaje me encanta. Porque es como un tipo Samurai. Que se me hace sumamente. En sí, Samurai Shadow es un Samurai. Pero es un Samurai muy distinto. Que se me hace muy padre el personaje. Y se me hace estéticamente muy parecido a lo que es este Jace Howard. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. No se olviden suscribirnos. Regalarnos un like si les gustó el video. Y nos vemos en una próxima review.